Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés, dedicado a mostrar el quehacer científico de los 51 institutos de investigación con los que cuenta nuestra Casa de Estudios Superiores, donde se desarrollan proyectos de investigación e interacción social e innovación junto a docentes investigadores y estudiantes investigadores. Comunicando Ciencia es un espacio que llega a usted gracias al Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, que en este 2021 cumple 21 años de apoyo a la gestión de la investigación. Actualmente estamos en SED mostrando los proyectos de investigación que se están presentando en la segunda feria virtual InvestigaOMSA, proyectos de investigación docentes como estudiantil. Vamos a conocerlos. Siempre agradecidos con todos ustedes que nos ven por la señal de televisión universitaria y a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales. Recuerde que puede encontrar toda la información que desea sobre los proyectos de investigación que se presentan en Comunicando Ciencia en la página del DIPGIS, DIPGIS.OMSA.gov. Pero sigamos con los proyectos que se están presentando en esta segunda versión de la feria InvestigaOMSA 2021. Y vamos con un proyecto estudiantil a cargo del investigador y universitario Johnny Jensen Chávez Velásquez. El proyecto se titula Estudio Psicosocial sobre los Efectos del COVID-19 en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó esta investigación junto al Centro de Estudiantes Facultativos de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Johnny. Hola, Jairo. Bueno, un gusto estar en tu presencia y agradecido por la entrevista. Bueno, nosotros siempre agradecidos con todos los estudiantes y las personas que están viniendo porque lo que nosotros queremos como espacio de la Universidad Mayor de San Andrés que muestra el cacer científico es mostrar a los investigadores como ustedes, los investigadores, los docentes que están haciendo investigación y generan ciencia. Bueno, pues vamos a lo primero. ¿De qué trata el proyecto? ¿Acerca de qué es? Bueno, el proyecto en sí, el nombre lo titula es Un Estudio Psicosocial. Entonces, nosotros hemos tratado de medir el comportamiento que ha acaecido el estudiante durante la pandemia. Hemos tratado de enfocarnos no solamente en la pandemia, sino en la época actual e incluso un estudio, digamos, que refleje lo posterior. ¿Cómo piensa el estudiante de aquí en adelante que va a ser? Este estudio se ha realizado más que todo con la colaboración de mi compañero Cristóbal, Cristóbal Franco, que de la mano hemos... Bueno, se puede decir que nos hemos batido los dos, obviamente con la ayuda de nuestros encuestadores, Jorge Luis Trujillo, que ha sido de gran colaboración, y el licenciado Luis Fernando Rivero, que nos ha ayudado en la parte del muestreo. En sí, te puedo decir que los resultados que nos han arrojado el estudio son realmente buenos. Eso vamos a seguir preguntando en un momento, pero como nos estabas mencionando, la investigación es un trabajo en grupo siempre, ¿no? Sí. ¿Ha habido alguna alianza? Tal vez se ha trabajado con algún otro instituto, alguna otra facultad, alguna otra carrera que haya colaborado o contribuido dentro de la investigación. Bueno, lamentablemente no. Para un estudiante que tiene las ganas de investigar, a veces es un poquito difícil, digamos, obtener este tipo de colaboración. Sí, ha habido, digamos, la colaboración de, en ese momento, él era el director de la carrera de estadística, Luis Fernando Rivero, y para esto, ya que estamos en la etapa del análisis, el licenciado Ronald Condori, que es extra, digamos, a la universidad. Ellos son las colaboraciones, digamos, que aclaro, y yo, ¿cómo olvidar también del universitario, Joel Condori, que es el actual ejecutivo del Cefac? Muy bien. Y dime, ¿cómo surge esta iniciativa de realizar esta investigación, de llevarse a cabo? Bueno, el estadístico en sí siempre busca datos. Entonces, nosotros, bueno, hemos visto que el estudiante en la universidad es la prioridad. Hemos visto que habían estudios de docentes, o sea, hechos hacia docentes, pero no había estudios dedicados al estudiante en sí. Entonces, para la toma de decisiones es vital que haya este tipo de datos que reflejen la realidad del estudiante. Entonces, nosotros nos vimos en la necesidad de plantearnos este problema y tratar de solucionarlo. Entonces, es por eso que nace esta iniciativa, que, gracias a Dios, o sea, ha tenido una buena acogida por parte, en la encuesta misma que hemos realizado y una buena respuesta en el llenado del formulario virtual por parte de los estudiantes de mi facultad. Muy bien. Y cuando hablamos de investigación, siempre los investigadores se ponen una meta y esa meta debería tener determinado impacto, ¿no? Ahora, vámonos a lo que nos estabas diciendo, que tenían grandes resultados y quisiéramos que nos comentes eso para que las personas en casa, las personas que nos estén viendo, sepan específicamente qué resultados has obtenido. Bueno, aparte, digamos, de los datos de fondo que hemos medido, o sea, esta base tiene mucho para explotar. Ya. Porque la podemos dividir por carreras, que ahorita el resultado que hemos sacado es general, es un impacto general en los estudiantes de la facultad, pero nos hemos tomado la molestia de poder dividirla en carreras, pero yo creo que eso sería, tal vez, si algún instituto se animara, podríamos seguir con la investigación. Pero hablando más propiamente de lo que es el impacto, bueno, ha habido preguntas, por ejemplo, en el ámbito de lo que ha sido en la pandemia, las actividades, digamos, que hemos hecho preguntas como ¿qué actividad es la que más ha, digamos, ha repercutido en ti para bien o para mal? Entonces, lamentablemente, la mayoría de las estudiantes, todas esas actividades que hemos preguntado como actividad física, tu actividad económica, tu actividad social, vemos que ha sido, digamos, la mayoría ha respondido casi un 40% que ha ido en decremento. Más o menos un 30% ha respondido que es igual y un 10% ha respondido no sabe, no responde, y un 10% que sigue igual. Entonces, en ese 50% vemos que la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Puras ha sufrido. Ahora, bueno, hemos hecho igual a lo posterior lo que es actualmente el uso de mascarillas, barbijos. Hasta ahora, en el momento de la pandemia, casi el 90% no podía acostumbrarse. Actualmente, ese porcentaje de acostumbrarse a mascarillas, barbijos, distanciamiento social, lavado de manos, se ha reducido a un 50%, pero, o sea, de las personas que no pueden acostumbrarse. Y en lo posterior, casi el 80% de las personas afirma que puede vivir ya con la mascarilla, el distanciamiento social, lavado de manos de los estudiantes. Bueno, hablando igual, le hemos hecho una pregunta, más o menos usted, ¿qué tanto puede recuperarse ante las adversidades? Entonces, el estudiante, un 70% dice que yo sí puedo sobreponer. Entonces, pero hablando más propiamente del tema, también se ha hecho preguntas directas, como por ejemplo, ¿usted ha sufrido del COVID? El 28% de los estudiantes afirma que sí. Casi un 32% afirma que probablemente sí ha sufrido. Entonces, de esto suma más del 50%. Ahora, de estas personas que sí, se les ha preguntado, ¿usted ha ido a algún centro médico o algo? Del total, el 25% solo fue hacerse ver. Pero eso es en casos extremos. ¿Quién nos indica esto? Que la mayoría tal vez ha estado en sus casas, ha padecido, tal vez por falta de enero o algo, y ha pasado la enfermedad. Se les ha preguntado si tienen alguna persona que ha sufrido de COVID. El 70% respondió que sí. El 40% respondió que tuvo al menos un familiar que ha sufrido gravemente del COVID. Y lamentablemente, el 25% afirma que conoce o conoció a un familiar que falleció por el COVID. Y ahora, tuvimos preguntas también de impacto, como que si usted sabe de algún estudiante que haya fallecido por el COVID. Bueno, conocer casi el 60% tuvo conocimiento de un estudiante que ha fallecido a mi facultad por COVID. Al menos un estudiante fue el 60%. Al menos tres estudiantes, que es lo más extremo, el 25%. Obviamente que estas respuestas son relativas. No son, digamos que decir que el 60% fallecido. Esos son de conocimiento. O sea, a esa persona lo han podido conocer muchos. O sea, y así, podemos desglosar ampliamente lo que es el estudio que hemos realizado, pero tal vez sería un poquito más adentrarnos. Mucho más, pero ya con los datos que nos da, nos vemos creo que una idea muy grande. Johnny, coméntanos qué procede después de esto. Se ha publicado toda esta información. ¿Qué es lo que se piensa hacer con los resultados que se tiene y que se han obtenido? Bueno, por ahora nosotros ya estamos en la etapa de finalización. Es por eso también que nos hemos animado, como ya hemos obtenido ya los resultados. Estamos sacando ya para la publicación, tratando de hacer un estudio más extenso para poder publicar. Obviamente esto igual va ahora con la venia del nuevo decano, Robert Rodríguez, y sigue con el universitario Joel Condori, que igual nos están apoyando en la publicación. Lo que sigue, bueno, lo que sigue sería quizás si este proyecto, digamos, toma la relevancia que merece, porque en sí los datos son impactantes. Tal vez llevarlo a un nivel UMSA, o sea, analizar, que se haga este estudio en todas las facultades, que sea a nivel universitario. Yo creo que ahí podríamos tener resultados realmente buenísimos. Justamente, y mi siguiente pregunta iba a eso, si se habían pensado, si tenían miras para trabajar a nivel UMSA, a nivel junto a toda la universidad, porque ahora nos dirigimos simplemente a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, pero tenemos 13 facultades en la Universidad Mayor de San Andrés, y las cosas pueden haber sido diferentes en otra facultad, o tal vez iguales, no lo sabemos, y eso sería muy interesante y muy beneficioso, creo que para la misma universidad estudiar esta clase de datos. ¿Se ha pensado trabajar con otros institutos o con las facultades como tal? Mira, en un principio, nuestro plan era ese hacerlo a nivel grande, pero hemos visto, bueno, nosotros en sí no estamos trabajando bajo ninguna remuneración, es adonobre, es, digamos, una por la intención que nosotros tenemos que aprender y de brindarle algo, dejar algo a nuestra institución. Entonces, tal vez, si digamos, nos apoyarían con recursos, con mucho gusto nosotros estaríamos dispuestos a llevar esta investigación a un nivel macro, que sería en este caso la universidad. Por el momento, o sea, nosotros sí tenemos la intención de realizarla, porque ya, obviamente, la experiencia de haberla realizado en nuestra facultad está. Ha habido falencias, ha habido, pero obviamente en esta nueva etapa, que si quisiéramos que se haga, ya sería mucho más fácil. Por eso, si, digamos, hay la intención, tal vez tocar puertas o algo, sería bienvenido para nosotros, nos encantaría hacerlo a nivel universidad. No, siempre agradecidos. Y bueno, felicitándolos por la iniciativa, especialmente. ¿Cómo surge la idea de participar dentro de la segunda Feria Virtual InvestigaOMSA? ¿Y están participando de alguna otra feria o algún evento relacionado a investigación? Y bueno, en sí, la idea surgió de dar a conocer nuestros resultados, porque estos resultados, o sea, como aún no han sido publicados, entonces, solo ocurrió entre nosotros y entre nosotros mismos, al analizar la base de datos y extraer, digamos, los cuadros, todo eso, nos dimos cuenta que son datos que, o sea, una, que son verídicos, que al hacerle el factor de expansión, todo eso, o sea, son datos reales, que sí, los podemos palpar. Entonces, decidimos, justo se abrió esta posibilidad de participar en esta feria. Entonces, dijimos, hay que dar a conocer esto. Por eso nos animamos, aunque nuestra, aún no está lista para la publicación, la facilidad que nos da esta feria es de presentar datos preliminares. Entonces, esa fue, digamos, la iniciativa que tuvimos. Ahora, de participar en otras ferias, aún no, o sea, no, 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 no hemos visto, pero sí nos gustaría, tal vez, saber de otras ferias y poder presentar nuestro estudio. Siempre abiertos a esa, a esa posibilidad, ¿no? Bueno, en Comunicando Ciencia tenemos este lema que dice que todo aquello que se investiga y no se muestra, no existe. Y pensamos que es muy importante, tanto la investigación como tal, como la difusión de la misma, para que la gente la conozca, tenga conocimiento, para que esa popularización, digamos, hazlo así, de la ciencia, sea conocida por las personas y, al fin y al cabo, se realiza ciencia para que la gente pueda mejorar la calidad de vida y otro tipo de objetivos, ¿no? ¿Cuán importante para ti, como joven investigador, es mostrar estos resultados? ¿Habías realizado otros proyectos relacionados a esto o otros proyectos de investigación que tal vez no han tenido la difusión que deberían haber tenido? Bueno, como joven investigador yo te digo que sí, realizamos algunos proyectos, pero obviamente ya hace tiempo atrás que han sido ya publicados, pero siempre como auxiliar de investigación o como becario. Es la primera vez que tomamos la iniciativa de realizarlo por nosotros propios, o sea, por nuestra propia cuenta. Bueno, a futuro, quisiéramos una que, obviamente, nuestros resultados se difundan y que tengan la relevancia que merecen y que tal vez se haga un poquito más de hincapié en hacer esta clase de estudios en los estudiantes, porque, bueno, nosotros tuvimos conocimiento de estudios que se hicieran en docentes, pero hay que recordar que el pilar fundamental de la universidad es el estudiante y a él, nosotros, digamos, como el centro de estudiantes, vio esa necesidad, entonces surgió nuestra idea y por eso fue también que nos apoyaron. Tengo una pequeña consulta con respecto a esto y que tal vez no está muy relacionada al proyecto, pero cuando tú ya tienes todos estos datos, toda la información que has obtenido, específicamente para que la gente lo sepa en casa, ¿qué es lo que procede en el momento de tener la información? ¿A dónde se pasa esta información y qué es lo que se hace con estos datos? ¿Se los brinda? ¿Se busca alguna solución adecuada tal vez para colaborar la desinformación tal vez de los estudiantes o de los docentes? Bueno, en sí, nosotros lo almacenamos todo en una base de datos y esta base de datos, como te decía en un principio, puede ser grandemente explotada. Ahorita los datos que nosotros hemos sacado son a nivel general, pero como decías hace rato también, ninguna facultad es igual a otra. Es también como decir que ninguna de las carreras pertenecientes a mi facultad es igual. Entonces estas diferencias pueden hacerse notar. Ahora de la información, nosotros analizamos la información respecto a lo que estamos estudiando. Por ejemplo, de esta base de datos pueden salir muchas cosas. Por ejemplo, datos sociodemográficos. Por ejemplo, te puedo decir que en mi facultad el 68% viven en la ciudad de La Paz, casi el 28% en la ciudad de La Paz, hay incluso un 0.67% que viven en otros departamentos. Y de provincias igual, es más o menos un 5% el que está. O sea, puede ser grandemente deslosada la base, pero hablando solamente de esto del COVID y la pandemia, tenemos como el estudio apunta a eso, tenemos que abocarnos a eso. Pero luego, para sacar otros datos, es posible. Bueno, Johnny, estamos agradecidos de tenerte aquí en el programa y de que nos hayas explicado todo esto, pero también vamos a aprovecharte un rato porque sabemos que eres un joven investigador y en la Universidad Mayor de San Andrés se realiza ciencia, se genera ciencia. ¿Tú qué palabras les brindarías a los jóvenes que desean incursionar en el mundo de la ciencia, hacer ciencia? Porque sabemos que muchos piensan o tienen algún tabú de que no se puede hacer, de que es complicado. ¿Cómo tú motivas a estas nuevas generaciones a que hagan ciencia? Bueno, lo principal yo creo que es formarse. Como nos decía un docente, el 50% se aprende en el aula y el otro 50% tienes que aprenderlo tú. Y ahora sí es complicado, yo te digo, tratar de llevar a cabo una idea, buscar a la persona... Porque tú como solo estudiante no es imposible. Siempre las puertas se abren cuando una persona insiste, es un poquito, no te digo que toma tiempo, pero que no se venga, o sea, las ideas hay que llevarlas a cabo. Siempre poco a poco aprendiendo y paso a paso se llega a lo que uno quiere. Felicidades, felicidades, Johnny. Bueno, acabamos de hablar sobre el proyecto que se ha presentado en la segunda feria virtual InvestigaUMSA, titulado Estudio Psicosocial sobre los efectos del COVID-19 en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. Y hablamos con el estudiante e investigador egresado, Johnny Jensen Chávez Velázquez. Él realizó su proyecto de investigación con apoyo de la Cefac, el Centro de Estudiantes Facultativo de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. ¿Quiere conocer un poco más sobre los proyectos que se siguen presentando en la feria virtual InvestigaUMSA? Pues volvemos después de este pequeño corte.